49 precandidatos a la alcaldía de 11 municipios del Magdalena Centro asistieron a los foros democráticos donde se socializaron las Agendas Ciudadanas 2018-2023 Unidos Construimos Territorio, elaboradas a partir de las ideas, propuestas y acciones identificadas por los ciudadanos con la apuesta de incidir en sus programas de gobierno. Adicionalmente, se suscribieron los pactos éticos electorales con el propósito de definir una serie de pautas de comportamiento de los aspirantes, simpatizantes y afiliados antes, durante y después de las elecciones locales de 2019. Es así como se promueven espacios de diálogo, integración y movilización de los diferentes actores del territorio frente a los temas de interés de las comunidades.